Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliano Alessandro y hoy me encuentro en la Peatonal Sarandí, un lugar muy transitado y donde también vienen músicos a mostrar un poco de su arte. Lo que me propuse hacer hoy es venir a vivir la experiencia de ser músico callejero, por llamarlo así. Y bueno, vamos a ver qué se siente, qué tanto se saca en plata, cómo es la respuesta de la gente y también vamos a estar entrevistando a otros músicos que tocan acá. Los invito a que se queden y bueno, acompáñenme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, recién terminé de tocar y tengo que decirles que fue tremenda experiencia, estuvo buenísimo. Toqué más o menos una o dos horas y en ese tiempo pasó de todo. Desde personas que se quedaban filmando con el celular hasta una madre venezolana que me pidió que le dedicara una canción a la hija. Pasó de todo un poco. A lo último pasó algo muy especial y es que una escuela que estaba ahí se quedó mirando y me hicieron hasta una ronda y todo. Al final las maestras me pidieron que vayan a tocar a la escuela de esos. Eso estuvo buenísimo. Más o menos en plata saqué unos 250 pesos para el tiempo que estuve y la verdad que muy agradecido con esta experiencia. Nunca lo había hecho y la verdad que me gustó mucho. Ahora los invito a que sigan porque vamos a ir a hacer unas entrevistas a otros músicos que tocan también acá. Así que nos vemos en un rato. Buenas tardes. Te quería pedir si me podés decir tu nombre y presentarte un poco. Mi nombre es Antonio Sanguinetti. Buenas tardes. Perdón. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Sanguinetti. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín. 38 años. Juan Cunio me llamo. Tengo 17 años. Me llamo Fabricio Breventano. Me hice en el punky. Este, nada, eso. ¿Cuántos años tenés? 37. ¿Y sos de aquí, de Uruguay? Soy uruguayo, sí, de Uruguay. Soy del interior, soy de Salto. Nací en Buenos Aires, pero vine hace más de 20 años a Uruguay. ¿Hace cuánto que hacés música? Toco la guitarra desde los 9 años. Comencé a estudiar con los 9. Desde los 17 años. ¿Y desde los 13 años? Y empecé a tocar el violín hace como 3 años, pero en realidad a la música me introduje a los 7 años con el piano. ¿Tenés otro trabajo o te dedicás de lleno a la música? Me dedico de lleno a la música, o sea, doy clases de guitarra, ¿verdad? Y también, bueno, aparte de los eventos que realizo y los shows en boliches, también hago, toco en la calle como algo más. Doy clases de guitarra y toco. Ahora tengo, toco, estoy tocando, voy al interior, se trabaja mejor el interior, la gente te valora un poco más. Me dedico bastante a la música, porque tengo otros trabajos como dibujante. Por ahora estoy estudiando violín, pero también me dedico bastante al liceo, hago medicina y también estudio separado programación. ¿Hace cuánto que empezaste más o menos con esta movida de música, se podría decir, callejera o de tocar así en lugares abiertos? La verdad, esta es la primera vez que toco en la calle, nunca en mi vida había tocado en la calle y quería hacerlo porque es una experiencia de historiérgica y que vente a estudiar en tu casa. Acá en realidad estoy estudiando porque me paso equivocando. No sé, en realidad no me importa mucho, la gente le pone buena onda igual a alguna gente y tal, si tocas más o menos bien a la gente le gusta. Y empezar a tocar en este contexto así de plazas o calles, ¿hace cuánto tiempo más o menos? En un momento cuando recién arrancaron a laburar los peruanos en los bondis allá por el 99, arranqué yo en el 99, ellos ya hacía unos años que tocaban. Laburé mucho tiempo en los Omnibus, después tuve la suerte de que empecé a ganar bastante con un grupo que tenía de tango, el Cuarteto Rica Cosa, empezó a salir laburo y pude prescindir un poco de tocar en La Yeca en una época. Después me fui a Buenos Aires, trabajé mucho en la calle allá también, a Río de Janeiro también laburé en la calle. O sea que uno siempre vuelve a la calle porque sabés que no te va a dejar tirado, yo digo voy hasta el cajero. Y en realidad hace muy poco, empecé el año pasado muy poco en San Pablo, pero no tenía equipación y eso. Y después hace mucho que quería conseguir un amplificador que te pueda a batería, ¿no? En la calle, en cualquier lado y que te banque un poco de la música para no matarte la garganta, para tener amplificación. Y este año pude conseguirlo y ahora hace dos meses, tres meses más. Tres meses. Yo me recibí de profesor de mi magisterio en guitarra, solfeo y teoría musical. Y después profesioné mis estudios de armonía también. Y toqué muchos años en Brasil, por muchos teatros de Brasil. Y en la calle creo que comencé a tocar más o menos como en el 2002, en la ciudad de Punta del Este. ¿Crees que se puede vivir de ser músico así callejero, digamos? ¿Y cuánto crees que se saca más o menos en el tema de dinero? Sí, más o menos unos 3.000 dólares por día. Ahí va, está, es un golazo entonces. No, hay gente que vive. Yo más o menos la voy rebuscando. Depende, eso depende. Depende del clima, depende de plenie, depende de la gente, depende de... Son muchos factores. Hay mucho de las áreas, hay mucho también de la energía que se ve en ese momento. Pero si uno pone empeño a un chico que trabaja acá en la plaza y que dice que vive de esto. Así que, se puede. Es muy sacrificado vivir. Es muy difícil vivir de músico callejero. Yo, te digo, la verdad lo hago cuando no tengo un mango. Porque sé que siempre va a haber algún manguito. Y no sé, es una lotería. Nunca sabés cuánto va a ser. Es lo más lindo también. No sé, yo ahora tengo más o menos, ponele que 50 pesos. Y estuve una hora capaz. Bien, las ganancias son relativas. Pero, por ejemplo, se puede creo que subsistir, ¿no? O sobrevivir, digamos. Porque realmente, uno lo hace como algo más porque realmente en este país es muy difícil vivir de la música. Y realmente todavía el uruguayo no tiene una conciencia, es así, una conciencia de lo que es ser músico, ¿verdad? Y no valoriza el arte lo suficientemente en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos vas a un bolillo y hoy en día las personas, lamentablemente, si tienen que pagar dos o tres cervezas, que valen como 180 pesos, la pagan. Pero si tienen que pagarle al músico, sí, a algunos les duele, les cuesta. O sea, parece mentira que una cerveza valiera más que el caché de un músico, ¿no? Mencionando eso de la gente, ¿cómo crees que te recibe el público uruguayo acá en este contexto? Y en general en la música, si has tocado aquí en Uruguay. Bueno, la verdad, ¿qué les voy a decir? No, bien, bien. Bueno, yo creo que el público uruguayo en general es un poco gris. El uruguayo es muy buena onda, pero el público es medio, sí, puede ser la palabra o medio dormido. Yo diría la palabra dormido, pero bueno, fue una parte. Pero en general acá en la calle, la gente que frena, se copa y está muy bien. Por ejemplo, hoy pasó un señor con dos hijos y me dijo, Pa, yo quisiera que mi hijo tocara el violín, pero no, no me da bola. Y yo, y bueno, emocionado me dio así unos pesos. Pero los turistas más que nada son los que más se impresionan. También mucho, tiene impacto mucho sobre la población, para mí, este, más mayor. Pasan personas mayores escuchando tangos que toco y se emocionan. Acá en Montevideo igual es un intermedio ideal. La gente es muy macanuda, salvo excepciones de gente muy facha que hay. Es un país muy facho Uruguay también. Hay generita, por cierto. Es complicado, ya que, o sea, por lo menos para lo que yo hago, ¿no? Necesito un público que sea selecto, ¿verdad? Un público que sea culto, un público que entienda, que tenga un oído por lo menos, o que tenga oído para escuchar música. Porque el oído también, no es solamente tenerlo, hay que educarlo. Y realmente, es decir, la mayoría de las personas no lo tienen, ¿no? Entonces es complicado. Entonces yo creo que se debería dar un poco más de valor en Uruguay al arte. Fíjate que un músico para poder jubilarse, o sea, es algo difícil, ¿me entiendes? O sea, la gente tiene que entender más lo que significa ser un músico y darle el valor que él merece. ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas a estar acá? No, es aleatorio. O sea, como te digo, trato de no salir mucho a la calle porque... Porque ya estoy grande y prefiero quedarme en mi casa con la estufa dando una clase. Ahora justo no tengo un mango y acá me ven. Eres así. Yo tengo una banda. Acá, en Montevideo, llamada Gravitaña. Vamos a hacer la publicidad. Sí, oye. Gravitaña. Y que sacamos nuestro segundo disco hace poco y con eso las bandas hallamos una o dos veces por semana. Ahí sí que no se ve. El tema económico es complicadísimo porque todo a pulmón. Y después, el tema este, nada, le dedico nada. Cuando toco unas dos, tres, dos, tres horas por día, un poco así, después ensayar en mi casa. Yo en la calle toco como más o menos unas dos horitas, dos horas y media. El tiempo que le dedico al estudio de la guitarra es más. Son por lo menos unas cinco o seis horas por día. Ya que la guitarra clásica requiere de mucha concentración, de mucho estudio y de estar permanentemente actualizándose. Y estudiando y practicando la técnica para no perderla, ¿verdad? ¿Qué le aconsejarías a algún músico joven o que quiera venir a este contexto a hacer su música? Que se divierta, que si podés salir con alguien mejor, que solo, no es changa. Porque también te encontrás con muchas trabas, trancas, gente que no entiende nada. También gente que anda, de todo, gente que anda ganando. Andar en la calle tiene sus ventajas. Uno se hace pillo, pero también tiene sus desventajas. O sea que estás recontraspuesto y no todo el mundo tiene la sensibilidad para entender lo que estás haciendo. Primero que todo, que no te importe nada cuando estás tocando, si te equivocás, que no te importe. Si la gente te mira, que no te importe. Si pasa alguien y se burla de vos, que no te importe. Tenés que ir y ser vos con el instrumento nomás y estar tranquilo. Me parece a mí y no esperar nada. No tenés que esperar plata, solo tenés que poner amor en la música nomás. Y si sale algo, sale algo. Pero en realidad, esa suerte y la mitad. Primero que nada, yo creo que, es decir, lo importante es uno estudiar mucho, ¿verdad? Y perfeccionarse e intentar tocar de la mejor manera posible, ¿no? Porque yo también, porque yo, hay gente que toca muy bien y hay otra gente que no toca, no toca nada realmente. Y sale a veces a la calle y en realidad es como una vergüenza porque también desvirtúa el trabajo de los músicos serios, responsables, ¿verdad? Pero consejos es eso nomás, que ya no quedarse en la chiquita, ¿no? Siempre ir a más y por supuesto es fundamental estudiar. Estudiar la música en todo sentido, ¿no? Porque eso te lleva a perfeccionarte y a pulirte y a ser cada vez mejor, ¿verdad? Tener un material de calidad para mostrar. Bueno, si quiere hacer música en el contexto callejero, primero que no soy un experto en música en la calle, estoy aprendiendo, digamos. Pero sí le diría que no tenga muchas expectativas, pero que disfrute de la música y que se equipe bien. O, bueno, en el caso de que es un saxofonista, de repente no precisa amplificación. Pero si se puede equipar bien, genial, conseguirse un lugar, un lugar donde él se sienta cómodo, donde ella se sienta cómoda y disfrutarlo. Y una vez que se disfruta, que esa energía se transmite, la gente se muere. La última pregunta para ir cerrando y redondeando sería, ¿qué importancia tiene la música en tu vida? Bien, para mí la música es todo. Porque primero que nada, tocar música le hace bien a uno mismo y lo ayuda a crecer a uno espiritualmente, realmente. Y lo ayuda a uno a armonizarse con uno mismo, ¿verdad? Y además también cumple esa función con las personas que escuchan, ¿no? Con los espectadores. O sea, les transmite algo que es espiritual, que es interno, ¿verdad? Que da regocijo, que da alegría. Bueno, puede ser también tristeza, ¿verdad? Según como esté cada persona anímicamente. Pero creo que la música en realidad ayuda a elevar el espíritu humano. Y la música es algo que siempre me gustó mucho y de atrevido empecé a hacer música. Me gustó entonces saber si la puedo hacer. Y ahí más o menos la fui llevando. Sí, te diría que si uno quiere hacer músico y quiere progresar, música, y quiere progresar, necesita el dinero. Porque vivimos en un mundo donde necesitamos el dinero. Y para progresar en la música necesitamos tiempo. Entonces tenés que encontrar la forma de que tu arte te genere la plata. Y no verlo como algo feo, sino como es una energía que tiene que venir. Y también hacerle entender a la gente que lo que hacés no es algo que lo hacés con amor, pero lo hacés como un trabajo. Una vida es como que vos te imaginaras una vida sin los sordos. No puedo. Es como parte de mí. Me ayuda en mis momentos malos, me ayuda en mis momentos buenos. Me ayuda, no sé, estoy con amigos, escucho música. Toco música cuando estoy solo. No sé, la música es un universo, la verdad. Todo, el amor y la música es como lo mismo. Va por ahí. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, este video está llegando a su final. Finalizó la experiencia. Y la verdad que estoy muy agradecido por haberme animado a venir a vivir esto que viví. Si sos músico y estás pensando en salir a la calle a tocar, tocar para la gente. Es una experiencia totalmente recomendable. Está buenísimo. A mí me encantó, sinceramente. El propósito de esto es venir a divertirse y a entregar un poco de música. Y hacer algo diferente. Y llenarte de experiencia. Nada. Los invito a que se suscriban al canal. A que le den me gusta. Y bueno, suscríbanse al canal de Gabriel del Bono. Que es mi amigo y que hace trabajos increíbles con la cámara. Así que nada. Nos vemos en el próximo video y en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!